El tema que me ha propuesto el taller es un tema por demás interesante, lo suelo comentar, lo actualizo como ocasión de diversas exposiciones. Es un tema que puede decirse, me es muy cercano, me es muy afín. Como profesional, yo me desarrollo en tres ámbitos, básicamente. El primero, gran parte de mi tiempo, si no todo, lo dedico a la gerencia legal en una empresa de grupo Intercor, estoy a cargo de todo el área, allí veo puro corporativo. Mi lado académico, lo inclino por los reales, muy vinculado a la práctica de plenos y el lado de consultor externo, porque para todo el tiempo, lo dedico, no sé cómo, pero ahí, lo dedico al tema de consultoría en materia de juntas de propietarios. Entonces, destacado estos tres ámbitos, muchas gracias. El ámbito, estas botellas las hacemos nosotros, por ejemplo. Gracias. El trabajo con una compañía que se dedica a hacer botellas de plástico. El 90% de botellas de plástico del mercado peruano lo hacemos nosotros. Y en este tercer ámbito del que he hablado, que es el de la consultoría, un tema sobre el que constantemente recibo, sí, clientes, y atiendo consultas, es el de junta de propietarios. Y básicamente son dos los temas que a los ciudadanos les interesa en esta materia. Para esto tenemos que enfocarnos dónde se desarrolla esta materia. Y esta materia tiene que ver y alcanzó gran importancia con la aparición del famoso boom inmobiliario. El boom inmobiliario del año 2010, del año 2011, del año 2012, ahorita estamos, no en recesión, pero hemos llegado, vamos a decir así, a un pico, nos permitió conocer otra manera de vivir. Ya es poco común decir que nosotros vivimos en casas, como vivían nuestros padres. Ahora es muy común decir que convivimos en unidades inmobiliarias, en edificios, en conjuntos habitacionales. Y esa convivencia es regulada por una ley de los años 90, llamada la Ley de Propiedad Exclusiva y Propiedad Común. Una ley que derogó la Ley de Propiedad Horizontal y que estableció, entre otros, cómo se debe regular esa convivencia en estas unidades inmobiliarias donde se conjuga un espacio exclusivo y un área que es común. Un espacio exclusivo para los propietarios o condóminos y un espacio que es común porque todos estos propietarios o condóminos pueden hacer uso del mismo. Dale una, por favor. Esta Ley 27.157, que entra a regular de manera moderna, de manera actual, el tema de juntas de propietarios establece que esta convivencia merece ser regulada bajo esta institución. Juntas de propietarios. Hoy por hoy, las juntas de propietarios en los condominios son una realidad. Es muy común, si usted vive en un condominio, estoy seguro que la gran mayoría vive o ha vivido, porque sus padres ahora viven en departamentos, son cercanos, son afines a tener conocimiento mínimo de lo que significa una junta de propietarios. ¿Correcto? Y una junta de propietarios, de acuerdo a la ley, permite establecer reglas de convivencia. Reglas de convivencia. Y repito, aunque la ley tiene solo cuatro artículos, la práctica es bastante frecuente. Tanto que han llegado al Tribunal Constitucional varios casitos de juntas de propietarios. Imagínese una persona con discapacidad en silla de ruedas, que ocupa el departamento 2001, en el piso 20 de un condominio, y que dejó de pagar su cuota de mantenimiento mensual, que es el aporte que cada condómino debe dar para el sostenimiento y mantenimiento de las áreas comunes en la unidad inmobiliaria. A esta persona, en un caso concreto, se denegó el uso del ascensor por falta de pago de su cuota de mantenimiento. El caso llegó al Tribunal Constitucional. La señora demandó vulneración a su derecho de libre tránsito a través de una acción constitucional. ¿Cuál es la acción que protege la libertad? Interpuso un habeas corpus. El habeas corpus fue declarado fundado por el Tribunal Constitucional y estableció de que la libertad de tránsito incluso debe extenderse a las áreas comunes de un condominio. ¿Se imaginan? El tema de fondo naturalmente responde a que no es el mecanismo el impedir el acceso al ascensor a una persona con discapacidad para cobrarle sus cuotas. Existen otros. Un caso famoso también que resolvió el Tribunal Constitucional fue uno de un sujeto propietario de un condominio que llegando del trabajo se encuentra en la vitrina del lobby del edificio donde vive con su foto. Con su foto en A3. Y el tipo era con las dispensas de pojo cabello. Y brillaba porque lo habían puesto en color la foto. Brillaba en el hall. Alumbraba más que la luz. Y él caminando por el pasillo mira hacia el hall y se ve a sí mismo cual espejo con un título que dice Propietario moroso. Persona no grata. El caso llegó al Tribunal Constitucional. Esta persona interpuso un amparo. El Tribunal Constitucional consideró que ese mecanismo que ese mecanismo para ejercer, de nuevo, la cobranza de las cuotas era inconstitucional. Vulneraba el derecho a la imagen. Lo que ha señalado el Tribunal Constitucional en otras sentencias sobre esta materia para no dejarlos con las ganas es que si es posible si es legal no vulnera la Constitución el hecho de colocar una lista de propietarios morosos. Eso no afecta a la dignidad. Eso es un mecanismo razonable para exigir el cobro. Pero colocar la foto en A3 el Tribunal Constitucional lo considera un exceso. Julio, y ya que me has llevado a este tema dime por favor o coméntame por favor cuál es el mecanismo para exigir el pago de una cuota de mantenimiento que es el caso más frecuente de consulta en materia de juntas de propietarios. Porque también han llegado al Tribunal Constitucional casos de corte de agua. Se corta el agua de los departamentos del propietario que no paga. Incluso la gente cree que es normal. La gente cree que está bien. La gente cree que es el mecanismo idóneo porque imagínate cortarle el agua un par de días va a saber cómo paga inmediatamente. Pero ese no es un mecanismo legal. Menos ahora que el Congreso ha declarado ya de manera expresa modificando la Constitución hace algunos meses estableciendo que el agua el agua potable es un derecho fundamental. Mucho menos hoy cortar el agua es un mecanismo válido de cobro. Julio, pero ¿cuál es el mecanismo entonces? Bueno, la Ley 27.157 en su artículo 70 establece cuál es valga en verdad es el único mecanismo que uno puede usar y es el de ir a un juicio. ¿Sí? Tú puedes ir a un juicio para cobrar las cuotas de mantenimiento. Tú puedes ir a un juicio para exigir al condómino deudor que te pague. Que le pague a la Junta de Propietarios las cuotas de mantenimiento que debe. Y la ley ha establecido además que el juicio que puedes utilizar es el juicio ejecutivo. No tienes que ir a un juicio de cognición no tienes que ir a un sumarísimo a un abreviado a uno de conocimiento puedes ir al juicio ejecutivo y el recibo impago de una cuota de mantenimiento tiene por ende mérito ejecutivo. Es como si fuese un pagaré una letra de cambio un cheque y iniciado el juicio incluso me ha pasado y me ha tocado hacerlo puedes embargar la propiedad del condómino deudor puedes embargar el departamento que ocupa puedes embargar su vehículo puedes hacerlo porque ese es el mecanismo que la ley prevé como aquel que te permite hacer cobro de las cuotas de mantenimiento en una unidad inmobiliaria. no cortar el agua no poner la foto en A3 no impedir el uso de un ascensor Julio pero en la realidad se hace sí es cierto en la realidad se hace es correcto pero no es legal yo he tomado conocimiento incluso de casos donde aquel que cortó el agua o la luz ha sido pasible de una denuncia por usurpación hay un supuesto de usurpación en el código penal que supone perturbar la posesión y tú perturbas la posesión cortando la luz y el agua hay sentencias en materia penal que naturalmente no tienen una penefectiva pero que ya te terminan fastidiando imagínate una condena penal imagínate tú presidente de junta de propietarios abanderado del cobro de las cuotas de mantenimiento diciendo voy a cortarle el agua es temoroso que no para hace cuatro meses y Patricia ya no lo vas hombre ya deja de ser este cortas el agua y de pronto te ves en una denuncia penal que puede manchar pues tu hoja de vida inútil cuando repito el mecanismo en este caso puntual que es uno de los más solicitados al momento de hacer consultas es el mecanismo para cobrar es un juicio naturalmente envía una carta notarial puedes invitar a una conciliación extrajudicial pero te queda el proceso judicial como único medio para alcanzar el cobro de una cuota de mantenimiento el tema de juntas de propietarios dale una más por favor este quien no no quédate ahí porque perdona ahí está quienes y cómo se constituye una junta de propietarios quienes y cómo se constituye bueno la junta de propietarios está constituida por todos los propietarios de las secciones de propiedad exclusiva de la identificación para que se lo imaginen la junta de propietarios está constituida por todos los propietarios si estás en un edificio familiar de los departamentos si estás en una quinta por todos los propietarios de cada una de las casas en la quinta si estás en un condominio lo propio por todos los propietarios de cada una de las casas en un condominio y cómo se constituye una junta de propietarios porque la conforman los propietarios de las secciones de propiedad exclusiva se constituye al otorgamiento del reglamento interno y se inscribe en la partida registral del predio matriz o en la que corresponda a los bienes comunes esto es muy interesante en nuestro ordenamiento la junta de propietarios no ostenta calidad de persona jurídica no ostenta calidad de persona jurídica y tanto no ostenta calidad de persona jurídica que la junta de propietarios cuando se constituye y se debe inscribir en el registro no se inscribe en el registro de personas jurídicas se inscribe en el registro de predios en la partida matriz en la partida del suelo donde se establece la unidad inmobiliaria y esto trae muchos problemas porque por ejemplo aún hoy no es permitido inscribir poderes el otorgamiento de poderes de una junta de propietarios a un determinado sujeto ¿por qué? porque el otorgamiento de poderes es propio de personas del registro de personas jurídicas entonces la junta de propietarios que aunque no es persona jurídica para nuestro ordenamiento pero se comporta como un ente cual lo fuera por ejemplo si otorga poderes no puede inscribirnos y se encuentra con esa limitación de acuerdo a la ley una junta de propietarios puede estar comandada por un presidente o por un administrador hasta hace no mucho tampoco se permitía inscribir al administrador se le consideraba un apoderado y por tanto no susceptible de inscripción el otorgamiento de sus facultades en el registro de premios esto ha cambiado si la ley reconoce que una junta de propietarios puede ser conducida por un propietario presidente o por un administrador tercero debe permitirse aunque se trate de un registro de premios inscribir al administrador máxime si hoy es un negocio en expansión y crecimiento administrar unidades inmobiliarias por ejemplo en el condominio donde yo vivo ninguno de los condóminos administra la junta de propietarios tenemos un presidente tenemos un secretario tenemos un tesorero pero se ha contratado una empresa un tercero persona natural con negocio o empresa como tal que ejerce la administración y ella se carga de contratar al vigilante pagar por la limpieza tocarnos la puerta para el cobro de las cuotas de mantenimiento cada fin de mes ordinarias o las extraordinarias cuando se pacta entonces es importante tener claro jóvenes hasta aquí porque de esto es lo único que se van a acordar como primera conclusión que una junta de propietarios es un ente que en nuestro ordenamiento no es persona jurídica se inscribe en el registro de predios pero resulta de vital importancia para que la convivencia sea sana en las unidades inmobiliarias donde existe propiedad exclusiva y propiedad común dale una más por favor ¿cuáles son estos aspectos problemáticos de juntas de propietarios a nivel civil y registral? dale una más por favor un tema muy muy común tiene que ver con la inscripción del presidente electo en el registro público hoy el registro público pone aún mantiene aún criterios que complican un poco el acceso del presidente electo al registro y el tema más conflictivo en ese gran tema es el de la convocatoria imagínese que no se cuenta con presidente electo que va a ser su primer presidente a ser elegido el registro dice ¿quién convoca? bueno la norma ha dado una solución debe convocar el 25% de propietarios con derecho inscrito y aquí en materia de juntas de propietarios tengo que comentarles algo que resulta una excepción a la regla de nuestro sistema de transferencia de propiedad para que tengas voz y voto para que puedas ser electo presidente o ser electo bajo cualquier otro cargo en una junta de propietarios y se puede inscribir ese mandato tienes que tener tu derecho inscrito de propiedad me refiero si tu derecho de propiedad no está inscrito en el registro aunque para el derecho civil el 949 lo que usted aprende en clase de reales usted sea propietario si no está inscrito su derecho de propiedad en una unidad inmobiliaria su voto no cuenta y mucho menos puede ser electo presidente secretario o tesorero o el cargo o que se haya establecido para esa junta porque el registro exige y esto es una verdad que nadie cuestiona exige que para ser electo y para que tu voto pueda formar parte de la sumatoria que tu derecho de propiedad esté inscrito si no está inscrito tu derecho de propiedad ni te preocupes en asistir a la junta porque tu voto no va a sumar ni te preocupes en postular porque cuando te quieran inscribir el registrador va a observar cada vez que viene alguien y me encarga o encarga a mi equipo la inscripción de una junta de propietarios de un presidente de un tesorero o de un secretario lo primero que pregunto yo es ¿cuántos propietarios tienes inscritos? doctor de los 100 60 perfecto y los que están postulando para ser electos presidente secretario tesorero ¿tienen su derecho inscrito? no lo sabemos hay que verificar porque si se postulan son electos y no está su derecho inscrito no va a inscribirse su mandato en el en el registro de predios como presidente como secretario como tesorero ¿de acuerdo? entonces segunda conclusión ¿cuál era la primera? ¿qué es de lo que se va a acordar? la junta de propietarios no es persona jurídica se inscribe en el registro de predios y su relevancia radica en mantener una convivencia correcta en una unidad inmobiliaria ¿cuál es la segunda conclusión? que para que usted pueda tener voto reconocido ante el registro y participar como presidente secretario o tesorero o el cargo que estuviera establecido para esa junta su derecho de propiedad tiene que estar inscrito si su derecho de propiedad no está inscrito en el registro no quiere decir que no sea propietario usted lo es no le han enseñado mal en reales el 949 está vigente uno es propietario en el Perú por el consenso ¿no? yo siempre me divierto en clase con los ejemplos de transferencia de propiedad son muy nuestro ordenamiento dice de que no necesito ni de papel para ser propietario pero para los efectos de juntas de propietarios para que tu voz tu voto cuente y pueda ser elegido necesitas que tu derecho de propiedad esté inscrito dale una más por favor dale una más ahora les voy a comentar un poco dale una más estos son un poco los temas que les estaba comentando ¿no es inconstitucional el corte de agua por falta de pago? si pues el tribunal constitucional ha establecido en esta sentencia que se cita el impedimento del goce de agua potable representa una afectación de intensidad ostensiblemente grave del derecho a la salud y del derecho a la dignidad de la persona desde la perspectiva desde esta perspectiva estipulaciones contractuales como la analizada son ostensiblemente contrarias a estos derechos fundamentales dale una más por favor afecta el honor exhibir una lista de morosos en la vitrina informativa del edificio rechazamos que la difusión de una lista de deudores sea en sí misma ilegítima lo que le comentaba si la lista está no es ilegítima si consideramos inconstitucional que la difusión venga acompañada de simbología que degrade la imagen del deudor pero no la difusión de reportes que brindan información verídica y objetiva dale una más por favor se vulnera la libertad individual si se instalan cámaras de vigilancia en las zonas comunes del edificio Julio cuando empezaste la exposición te referiste a propiedad exclusiva me queda claro que ese es el espacio departamento casa que ocupa el propietario y eso y esa por tanto es su propiedad exclusiva pero en este régimen esta propiedad exclusiva convive con propiedad común ¿cuál es esta propiedad común? bueno esta propiedad común si estuviésemos en un edificio para que usted tenga una idea es desde el suelo donde está la unidad inmobiliaria las escaleras los ascensores los tanques los pasadizos de los bienes comunes no se puede disponer ¿no? se imagina vendiéndose la escalera a un tercero vendiéndose el ascensor vendiéndose el tanque elevado no se puede disponer de los bienes comunes que son esenciales para el mantenimiento y soporte de un condominio las partes los condominios no pueden hacerlo dale una más por favor y en la práctica en la práctica de estos temas hace poco este tema repito señores es un tema bastante vamos a decirlo así ya hoy muy frecuente en algún momento un condominio me convocó para defender para defenderlos contra la demanda de un vigilante de un vigilante que no habían tenido en planilla y el vigilante los demandó demandó a la junta de propietarios luego de que los cesaron porque se le pagaba por los recibitos ¿quién vive aquí en condominio? todos tú vives en condominio ¿tiene vigilante en tu condominio? ¿sabes cómo se le paga al vigilante? es una empresa que tenemos ahí justamente el que habla es el presidente de la junta de la junta y te ha oye que bueno no es coincidencia lo traje a Adriel para ser didácticos y tú cuando a esta empresa esa empresa se llama administrador inmobiliario Carlos Bruce desde hace muchos años está él es muy entendido no solo en la ley de unión civil que ustedes están esperando afanosamente si no es muy entendido no lo miren por favor no lo miren es muy entendido en materia de vivienda por eso hoy es un ministro de vivienda además destacado es muy creativo para los mecanismos de vivienda y entre tantos anda tras la promulgación de una ley que regule la actividad del administrador inmobiliario hoy no existe una ley no obstante bajo el amparo de las normas generales del derecho civil podemos convivir con un administrador inmobiliario que entiendo en tu caso es una persona jurídica que te pasa un costo más una ganancia y es lo que tú a fin de mes o mejor dicho lo que todos a fin de mes terminan pagando y tú has verificado de que esa empresa le pague a los trabajadores le hace al vigilante le hace a la limpieza te lo acreditan doctor yo también por contrato también tengo que mi practicante trabaja hasta las 2 y ahorita lo tengo en la oficina me estás diciendo que no le está pagando a tu vigilante o sea no lo tienen planilla porque justamente ha contratado personal que viene de Venezuela o sea la mayoría de mi condominio son 9 personas venezolanas exacto venezolanas presentan ese venezolano sí pues ahora obviamente no lo tienen planilla pues si esta gente que ha venido corriendo de este régimen de dictadores con la venia de los que creen que es demócrata que deben haber varios por acá seguro naturalmente no están en planilla estos chicos entonces tú tienes claro claro el ejemplo que me has puesto es un poco complicado porque en el momento en que a este pobre venezolano se le ocurra demandar los van a deportar pero imaginemos que son peruchos son compatriotas si no se les paga y esto me pasó es real me llevaron un juzgado de paz letrado el señor demandó el pago de los beneficios sociales del que no había gozado porque todos los meses se le entregaba un recibito y una platita con el único sustento del recibo se fue un juez y naturalmente el juez que dijo doctor concilie llegue a un acuerdo porque yo voy a fallar en contra del condominio obviamente entonces eso me hace reflexionar y hoy por ejemplo les doy un dato más una junta de propietarios repito no se olvide de esta elección no es una persona jurídica pero dada su actividad y la necesidad de contratar por ejemplo un administrador y la necesidad de tener representación jurídica hoy una junta de propietarios puede tener ruco hoy una junta de propietarios puede tener cuenta en el banco hoy una junta de propietarios constituida puede ser susceptible de una demanda como lo fue mi cliente tuvimos que llegar a un acuerdo entonces hay que tener mucho cuidado hay que si le encargamos esto a un administrador hay que estar detrás del administrador si nos encargamos los condominios hay que estar muy atentos hay que estar muy atentos y conocer un poquito más de estos problemas de convivencia de manera breve y concisa les estoy presentando dale una más por favor este es un decreto supremo muy curioso que yo que siempre verifico antes de empezar una charla como esta si aún sigue vigente es el decreto supremo 9 2010 TR que condiciones de trabajo se deben otorgar a los guardianes de edificios habitacionales se imagina una norma regulando eso bueno hay que ofrecerle un espacio techado para realizar funciones si está fuera del edificio una caseta con silla es un decreto supremo además hay que darle acceso a servicios sanitarios y agua potable al vigilar arrepiéntete si no lo tienen silla y además tienes que darle un termo de bebida con agua caliente así sea verano no importa porque la ley no hace distinción y tienes que darle un termo para los que no saben termo es una marca de un envase que conserva el agua caliente pero la ley ha confundido la marca con el elemento y dice el decreto supremo un termo o sea esa marca de bebida con agua caliente es un decreto supremo vigente y claro válido en un contexto en el que creo que ha cambiado un tanto en el que no se le brindaban condiciones mínimas a un vigilante entonces hay que tener en cuenta y esto siempre lo pongo a consideración de que el tema de juntas de propietarios se encuentra a vicisitudes no solo a nivel civil con la afectación al honor no solo a nivel registral cuando se complica un tanto la inscripción del presidente porque se requiere entre otros que los votos y quien postule tenga inscrito su derecho de propiedad sino que también tiene una arista incluso de índole laboral y es que en el Perú como lo acabo de presentar podría presentarse un caso de un trabajador que esté pintando un condominio y que sufra un accidente ¿quién es el responsable? ¿a quién va a demandar la viuda la indemnización? ¿me sigue? hay todo un tema de por medio que este tema merece ser estudiado yo he querido darle una idea general del mismo debo confesarle que es poco regulado pero que como lo hemos podido seleccionar esto no lo selecciono yo no lo selecciono yo honestamente tengo un equipo que se ocupa de ponérmela fácil por eso me dice Julio Andrade en un pozo estos temas para invitarles a ustedes a reflexionar dale una más por favor ahí estoy yo ese soy yo para los que no me conocen ahí está mi correo mi facebook mi link mi twitter si me quieren escribir si me quieren contactar si tienen alguna pregunta no consulta pregunta con todo gusto la contesto trate de ser breve nada más para poder leerla rapidito doctora muchísimas gracias por la invitación siempre es un gusto gracias gracias joven gracias gracias CC por Antarctica Films Argentina